Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. La Convención Constituyente de Chile cumple un mes de funcionamiento. La mayoría de sus 155 integrantes, encargados de escribir la nueva constitución del país, participaron el miércoles en la ceremonia ancestral Pahua en el patio del antiguo edificio del Congreso en Santiago. La liturgia, habitual de los pueblos originarios del norte del país, es un agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra por el regreso del sol a medida que termine el invierno austral. Pero el camino ha sido accidentado. La instalación de la Convención el 4 de julio ocurrió en una sesión que tuvo que ser suspendida debido a protestas en el exterior del recinto y problemas técnicos que obligaron a posponer la primera sesión de trabajo. Ahora, semanas después, a pesar de la disparidad de criterios entre constituyentes de diferentes posturas políticas o sociales, se ha logrado avanzar en la organización inicial. Este trabajo de este mes ha consistido en la instalación de la Convención, en la organización de esta nueva institución dándole una institucionalidad a este sistema y dentro específicamente la definición ya en el trabajo de comisiones de todos los convencionales y la instalación de normativa mínima. Se lograron instalar ocho comisiones de trabajo, entre ellas la de presupuestos, participación ciudadana, información y transparencia, además de ampliar la mesa directiva de dos a nueve miembros con siete nuevas vicepresidencias. Además, muchos ven la constituyente como un espejo más real del Chile de hoy, con 155 integrantes, en su mayoría independientes de diferentes afinidades de izquierda, indígenas y una derecha en minoría. Celebran además que sea la forma en la que se dio salida institucional a las masivas protestas de 2019. Esta convención constituyente, este proceso constitucional, surge sin duda alguna de una explosión social y de eso creo que nadie puede negarlo. Y por lo tanto, lo primero es aplaudir que una explosión social de la fuerza que tuvo el 18 de octubre se haya podido canalizar de una manera institucional en este proceso constituyente. En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, un 79% de la población aprobó la redacción de una nueva carta magna que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, sindicada como el origen de las desigualdades sociales. El 15 y 16 de mayo pasado fueron escogidos los 155 miembros de la convención, que por primera vez incluyó la paridad de género y reservó 17 escaños para indígenas. La redacción de los primeros artículos podría comenzar en septiembre. La comisión tiene un plazo de nueve meses, prorrogable una vez por tres meses más para culminar su trabajo. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa.